Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Elisabeth y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Hoy hablaremos sobre Emma Trish Richardson, así que sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles. Emma Trish Richardson nació el 30 de abril de 1985 en California. Sus padres eran Letish Harris y Michael Richardson, quienes se conocieron en su tercer año de secundaria. Letish tuvo una infancia bastante difícil, viniendo de una familia numerosa de ocho hijos y disfuncional, ya que su padre estaba ausente y su madre era alcohólica, por lo que Letish fue criada por sus abuelos Eddie y Mildred. En su último año de secundaria Letish quedó embarazada de Metrish, por lo que se convirtieron en padres muy jóvenes. Para ayudar a la pareja, Mildred accedió a cuidar a Metrish mientras Michael y Letish trabajaban. Sin embargo, debido a la falta de dinero, Michael comenzó a meterse en negocios turbos, lo que lo llevó a la cárcel en 1989, donde se le ordenó cumplir una condena de ocho años por venta de drogas, aunque salió libre luego de cumplir cuatro años. Tras el arresto de Michael, la relación se terminó y Letish inició una relación con Larry, con quien posteriormente se casó y se mudó a Covina, California, junto a Metrish. Durante su infancia y adolescencia, Metrish vivió en casa de su abuela y su madre. Asistió a la escuela, donde se destacó por sus habilidades en el baile y perteneció al equipo de porristas de la escuela. Al terminar la secundaria, comenzó a estudiar la carrera de psicología en la Universidad Estatal de California, siendo la primera persona de su familia en asistir a una universidad. Y para más orgullo familiar, se graduó con honores en el año 2008. Metrish era lesbiana y de hecho quería especializarse y abrir un consultorio psicológico para ayudar a personas de la comunidad LGTB. La familia de Metrish la describió como una chica alegre y cariñosa, la cual además se destacaba por su belleza, por lo que también participó en concursos de belleza, primero en el Miss Azul, en el año 2006 y luego en Miss Pullerton en 2007. En el momento de los hechos, Metrish trabajaba en una empresa de transporte de Santa Fe en Sprint y en las noches trabajaba como bailarina en un club. Se había tomado tan en serio este trabajo que incluso había creado tarjetas de presentación con su nombre artístico que era Hazard. Metrish se identificaba abiertamente como lesbiana, cosa que su familia sabía y respetaba. Ella se llevaba muy bien con sus padres, tenía una relación muy estrecha con ellos, pero vivía con su bisabuela en el sur de los ángeles. Metrish había tenido una relación de casi dos años con Tessa Moon, una joven boxeadora de 25 años, pero la relación terminó luego de que Tessa se mudara a San Francisco por trabajo. Luego de la separación, Metrish conoció en el club nocturno a una chica llamada Vanessa, de quien al parecer se enamoró perdidamente. Vanessa tenía novia, pero esto no evitó que Metrish se obsesionara con conquistarla y tuviera una actitud sumamente extraña. Según sus allegados, Metrish había estado teniendo comportamientos muy raros, publicaba en su MySpace frases que no parecían tener mucho sentido. La tarde del 16 de septiembre del año 2009, Metrish salió de su trabajo a almorzar, pero no regresó a la hora de entrada. Según sus compañeros de trabajo, ella había tenido un humor exageradamente alegre ese día, lo cual era un poco extraño. Posteriormente condujo hasta la casa de su tía Lauren, que quedaba aproximadamente 30 minutos de camino. Pero debido a que Lauren no se encontraba en casa, Metrish decidió dejar varias tarjetas de presentación de Hassel en la entrada y dejó también una nota firmada por ella, que, entre otras palabras, indistintas decía, yo, tío Johnny Jimmy, ¿quién es la reina ahora? Mississippi. Luego de ir a casa de su tía, Metrish condujo hasta Malibú, una zona que ella no frecuentaba y se detuvo en un restaurante porque la trajo a las luces del lugar. En el estacionamiento le preguntó al valet parking si adentro se encontraba Vanessa y también aseguró que debía vengar la muerte de Michael Jackson. Ya dentro del restaurante el comportamiento de Metrish era un poco más errático. En un principio dijo que estaba esperando a Vanessa, pero al cabo de un rato pidió un cóctel de casi 20 dólares y también un plato de comida de 65 dólares. Mientras esperaba la comida, Metrish se acercó a una mesa donde había un grupo de siete personas y se puso a conversar con ellos. Los clientes describieron la actitud de Metrish como extraña, ya que hablaba muchas incoherencias. En el momento que llegó su comida ella simplemente se fue a su mesa, comió sola y al terminar regresó a la mesa con el grupo para seguir conversando. Cuando el grupo se fue del lugar, Metrish intentó irse detrás de ellos, pero no había pagado su cuenta de 89 dólares. El personal del restaurante la detuvo y le hizo saber que no había pagado su cuenta, a lo que ella respondió que pensaba que el grupo con el que ella estaba lo había pagado. Sin embargo, cuando el personal hablaba con ella, Metrish parecía no estar comprendiendo absolutamente nada. En un momento, la joven les dijo que ella era de Marte e insistió que podía pagar su deuda con sexo. Metrish vació su cartera y sus bolsillos para demostrarles que no tenía dinero y entre sus cosas sacó un cigarrillo de marihuana, lo que hizo que el personal decidiera llamar a la policía. Mientras la policía estaba en camino, Metrish dijo que su bisabuela podía ayudarla a saldar la deuda, por lo que el gerente llamó a Mildred y ésta ofreció pagar la cuenta dictándole los datos de su tarjeta de crédito, pero los del restaurante se negaron y decidieron esperar a que llegara la policía. Al lugar llegaron los oficiales Frank Brower, Armando Laureiro y John Matt Kay, quienes también notaron el comportamiento extraño de Metrish y le hicieron una prueba de alcoholemia, la cual ella pasó sin problemas. Los oficiales también decidieron registrar el auto de la chica, que era un Honda Civil del 98. Este vehículo estaba sumamente desordenado y allí encontraron 25 gramos de marihuana, por lo que decidieron llevarse detenida a Metrish a la estación de policía de Lost Hills. Al mismo tiempo, los oficiales tomaron su cartera y su teléfono y lo introdujeron en el maletero del auto, el cual fue remolcado por una grúa a un patio de remolque. Al enterarse del arresto de Metrish, su madre llamó al restaurante para saber qué había pasado con su hija y le dijeron que se la había llevado a la policía, por lo que ella decidió llamar a la oficina del sheriff. Letrish logró hablar con un oficial, quien les dijo que Metrish sería liberada esa noche, ya que usualmente liberan a los detenidos a primera hora de la mañana. Además, le aseguró que Metrish estaría a salvo en la estación de policía. Debido a esto, Letrish decidió que iría a recoger a Metrish en la mañana, ya que debía conducir más de dos horas desde su casa hasta Malibú y tenía otra hija más pequeña. En esta conversación que Letrish mantiene con los oficiales, ella dice, está oscuro y ella no tiene auto y no quiero que deambule. La única forma en que vaya a buscarla es si la van a liberar esta misma noche. Ella no es de esa área y odiaría despertarme con un informe matutino de niña perdida en algún lugar con la cabeza cortada. A la mañana siguiente, siendo ya a las 5.35 de la mañana, Letrish llamó nuevamente a la estación, pero el oficial Sharon Cummings le informó que Metrish ya no estaba en la comisaría. Según los oficiales, Metrish fue liberada a las 12.28 de la madrugada del 17 de septiembre, sin teléfono, sin identificación y sin dinero, ya que todo eso se había quedado en su auto remolcado. Evidentemente, para muchas personas, esta decisión era completamente absurda. ¿Cómo era posible que los oficiales pensaran que dejar ir a una chica joven y defensa vagar en medio de la nada era una buena idea? En aquella zona donde estaba ubicada la estación, los negocios más cercanos estaban a 1.6 kilómetros de distancia y los edificios comerciales alrededor estaban cerrados por la noche, por lo que Metrish había salido sola de la estación en una zona casi desértica, sin rumbo fijo en una zona que ella no conocía. El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles aseguró que Metrish no había mostrado signos de enfermedad mental o de intoxicación y que por esta razón fue liberada, sin llamar a un familiar para que fuera a recogerla. También dijeron que incluso un oficial le ofreció quedarse en la estación hasta el amanecer, pero la jovencita se negó diciendo que iría a reunirse con unos amigos. Los familiares y amigos de Metrish estaban sumamente indignados por esta situación y la molestia empeoró cuando Letiche intentó poner una denuncia por desaparición y la policía le dijo que debía esperar entre 24 y 48 horas para hacerlo. Es por esto que su familia comenzó una búsqueda sin ayuda de las autoridades, quienes recién iniciaron una investigación por desaparición tan solo dos días después. La familia de Metrish realizó diferentes conferencias de prensa junto a su abogado para así dar a conocer la negligencia en el caso de desaparición de la joven y en la falta de interés por parte de las autoridades. El primero de octubre la madre de Metrish dio una conferencia de prensa. Poco después se conoció que en la mañana del 17 de septiembre el presentador de noticias Bill Smith llamó a la oficina del CERIS para denunciar que una mujer afroamericana alta y delgada había estado merodeando en el jardín trasero de su casa ubicado en Montenido. El presentador dijo que alrededor de las 6 y 30 abrió una ventana de su casa y vio a esta chica sentada en su patio trasero. Le preguntó si todo estaba bien y ella respondió que estaba descansando. Según la descripción de Bill, la chica era Metrish. Algunos detectives creen que ella había estado vagando desde la estación de policía hasta Colcayune Road haciendo un recorrido de aproximadamente 4 horas y media a pie teniendo que pasar carreteras y zonas desérticas. Luego de todo esto la policía encontró un diario personal de Metrish donde según psicólogos se podía evidenciar que ella estaba sufriendo de un trastorno bipolar. También se cree que pudo haber estado despierta sin poder dormir durante al menos 5 días previos al 16 de septiembre lo que podía también explicar su extraño comportamiento y daba la impresión de que podía haber tenido un colapso mental. Durante los meses siguientes hubo una disputa entre los familiares de Metrish y el encabezado por el sheriff del condado, Leed, ya que consideraban que la oficina no había hecho lo suficiente en el caso y habían obstruido la investigación. Señalaron que los oficiales que arrestaron a Metrish en el restaurante no documentaron que ella estaba teniendo un comportamiento muy extraño y que podía deberse a un problema de salud mental, a pesar de que uno de los oficiales admitió a sus superiores que se vio comportamientos muy raros en la chica. Se conoció posteriormente que los oficiales intentaron que los empleados del restaurante firmaran una declaración en donde se omitía el extraño comportamiento de Metrish, pero afortunadamente ellos no lo firmaron. Además de esto, durante al menos 6 meses, la oficina del sheriff se negó a mostrar los videos de las cámaras de seguridad de la comisaría, supuestamente porque no habían cámaras. Pero el 6 de enero del año 2010, el oficial Thomas Martin confesó que sí había un video del día del arresto de Metrish. De hecho, había una cinta en el cajón de su escritorio, cosa que indignó aún más a la familia de Metrish, porque tenía meses intentando ver dichos videos. Curiosamente, pocos meses después que se descubriera lo del video, el oficial Martin fue ascendido a comandante y transferido a otra comisaría. Pese a que ya se sabía que había una cinta de video, las autoridades le permitieron ver a la familia recién tres meses después, es decir, en abril del año 2010, alegando que habían tenido dificultades técnicas con el video. En aquellas imágenes estaba Metrish visiblemente agitada y angustiada, vestida con una camiseta y jeans, una gorra café, un cinturón rosa y zapatos marca Vans. Pero era bastante notable que el video había sido editado, cortándole ciertas partes. Por ejemplo, en un minuto del video se podía ver a Metrish con una hoja en sus manos y en un segundo se ve después ella misma con un papel arrugado en el suelo. En otra escena se ve a Metrish saliendo de la estación y luego se ve a un oficial salir solo un par de minutos después, lo que hacía creer a la familia que posiblemente un oficial habló con ella fuera de la estación, cosa que se había omitido por completo en todos esos meses. La situación era ya bastante extraña, pero esto empeoró aún más cuando los oficiales se negaron a dar información de ese oficial que salió detrás de Metrish, lo cual generó aún más desconfianza en la policía y de todo lo que había sucedido el día del arresto. Según el periodista Michael Kessler de Los Ángeles, una fuente le reveló que el oficial en cuestión, que sigue siendo también anónima, había sido transferido a otra estación poco después de que la familia de Metrish viera el video. Como parte de la investigación se siguieron varias pistas y avistamientos de Metrish, uno de ellos fue en Las Vegas, donde una persona aseguró que supuestamente esta jovencita estaba prostituyéndose. Esto se investigó, pero no se encontró nada. Luego de muchas protestas y quejas por el actuar de la policía, a inicios del año 2010 al condado de Los Ángeles, el departamento del Sheriff llegó a cabo una de las búsquedas más grandes en la historia del condado. Se estipularon 47 kilómetros cuadrados en el área de Montenido para aquella búsqueda. Se juntaron más de 300 voluntarios capacitados y se incluyeron helicópteros, autos de todoterreno y perros rastreadores. Sin embargo, esta gran búsqueda no dio frutos. Pero ya para el 9 de agosto del año 2010, unos guardabosques estaban registrando una área remota en Malibu, por una misión para verificar una granja clandestina de marihuana, cuando de pronto se encontraron con unos restos humanos parcialmente momificados. Esto estaba en un barranco cerca de un arroyo. Para tener un poquito más de contexto y puedan entender, tanto el Montenido como Dark Ion y Malibu, son pertenecientes a la Sierra de Santa Mónica. Todos son como pequeñas ubicaciones dentro de este gran parque nacional. Tiene alrededor de 20 parques en su interior y el lugar exacto donde fueron encontrados los restos estaba ubicado a sólo un kilómetro de distancia del radio establecido en la búsqueda que habían hecho las autoridades. Los restos estaban desprendidos, así que había cráneo, torso y también unas de las piernas, y parte de la ropa estaba esparcida cerca del cuerpo. Así que no fue posible realizar un examen forense debido al grado de cómo se encontró el cuerpo, por lo que no se sabe cuál fue la causa de su muerte. El levantamiento de los restos estuvo plagado de muchas irregularidades también, empezando con que los primeros en llegar a la escena después de los guardabosques fueron las oficiales que llegaron a la 1 y 30 de la tarde, y estos notificaron a la oficina del forense recién cerca de las 3 de la tarde, cosa que estaba fuera del protocolo. Además de todo esto, no se garantizó un helicóptero para el equipo forense, por lo que transcurrieron varias horas sin ellos poder ser trasladados al lugar. Pero lo peor de todo fue que alrededor de las 8 de la noche, los detectives recogieron las pruebas y los restos de la escena sin ningún tipo de cuidado, sin clasificarlo de manera correcta y peor aún sin autorización, lo que hizo que toda la evidencia quedara completamente contaminada. Esto quiere decir que el equipo que estuvo a cargo tuvo muchas horas a solas con los restos y la evidencia, y teniendo en cuenta los antecedentes del actuar de los oficiales, esta situación también era muy preocupante para la familia. Tras todo esto, las autoridades realizaron conferencias de prensa para dar avances del caso de Matrice. En primera instancia, se llegó a pensar que la joven podría haber muerto por un shock anafiláctico, que es una reacción alérgica grave y mortal por un roble venenoso. Otra teoría planteó que Matrice pudo haber vagado por este parque y pudo haber muerto por la mordedura de una cascabel, pero ninguna de estas dos hipótesis daba una explicación exacta, por lo que las autoridades manejaron la hipótesis de que los animales salvajes podían haberle quitado la ropa a Matrice. Si esto fuese cierto, los animales tuvieron que quitarle muy delicadamente los zapatos, los calcetines, cinturón, los jeans y ropa interior de Matrice, para luego colocar unas cerca de su cuerpo y desechar o comerse las otras que nunca fueron encontradas. La familia de Matrice contrató a un médico forense quien aseguró que, según las fotos de la evidencia, la ropa no parecía haber estado en ese lugar por casi un año, lo que daba a entender que la ropa fue puesta allí mucho tiempo después. La forense dijo que hubo muy mala práctica forense en el levantamiento del cuerpo y en el manejo de la evidencia. La madre de Matrice expresó las dudas que tenía sobre cómo su hija pudo haber llegado a este bosque, ya que no es un camino fácil de llegar a pie. Además, Letice aseguró que su hija no le costaba para nada la naturaleza y jamás iría a un bosque por voluntad propia, a menos que su grave situación mental la llevara a querer seguir a ese lugar. Letice, igual que muchas personas, cree que su hija fue asesinada por una persona probablemente de la policía, quien tras cometer el crimen la enterró en otro lugar y luego la llevó al bosque en un área cercana donde se había realizado la gran búsqueda. Otra hipótesis del caso indica que Matrice pudo haber sido víctima de algún narcotraficante que se encontraba en el lugar, ya que en los años anteriores las autoridades habían estado luchando con el cultivo ilegal de marihuana en la zona. Probablemente los dueños de estas granjas de marihuana pudieron haber visto a Matrice vagando por el bosque y decidieron deshacerse de ella para evitar ser delatados. En diciembre del año 2010 se realizó un acto conmemorativo en el lugar donde fueron encontrados los restos de Matrice. Su madre junto a otras personas pudieron llegar al lugar con equipos de escalar. Ella llevó girasoles que eran las flores favoritas de su hija y justo en ese lugar encontró lo que parecía ser una parte de un hueso. Tras todos los análisis forenses, se determinó que era el hueso de uno de los dos de Matrice. A finales del año 2010, los padres de la joven introdujeron una demanda civil en contra del departamento del Ceres del condado de Los Ángeles, donde legaban una violación de los derechos civiles de la joven, ya que argumentaban que debían haberle hecho una evaluación psiquiátrica y haberle mantenido bajo custodia. Posteriormente se conoció que los empleados del restaurante donde había llegado Matrice consideraron pagar la factura de la joven para que pudiera irse, pero debido a su extraño comportamiento llegaron a la conclusión de que estaría a salvo en una estación de policía y sin conducir su auto, por lo que el gerente del lugar eligió presentar cargos, pero al parecer esto como que fue lo peor. Años después el gerente admitió sentir culpa durante los meses y años siguientes y este gerente recibió mucho rechazo y amenazas también de muerte. En el año 2011, producto de la demanda en contra del condado de Los Ángeles, Michael y Latish recibieron una compensación económica de 450 mil dólares cada uno. En el año 2015 se inició una investigación por parte de la oficina de la fiscal general de California de nombre Kamala Harris sobre las circunstancias que rodearon la liberación de Matrice de la comisaría ese 16 de septiembre de 2009, pero dos años después se llegó a la conclusión de que las autoridades manejaron la situación de la manera correcta de acuerdo al protocolo, ya que no tenían justificación legal para privarla de su libertad. Actualmente hay una investigación abierta sobre la muerte de Matrice. Años atrás se había ofrecido una recompensa de 10 mil dólares para cualquier persona que diera información a las autoridades, sin embargo en marzo del año 2022 la junta de supervisores del condado de Los Ángeles aumentó esta recompensa a 20 mil dólares y se espera que la recompensa pueda ayudar a encontrar, detener y condenar al o los responsables de la muerte de Matrice. Y bueno amigos, hasta acá llegamos con todos los datos de este caso que yo honestamente he quedado un poco confundida porque sí, es bien cierto que desde el inicio en que ella empieza a salir de ese día, ella tiene un comportamiento muy muy extraño que pues evidentemente pudo haberla llevado a una situación peligrosa o que le ocurriera algo en el camino, pero sí me queda la gran duda de saber si en esta comisaría hubo una persona responsable, una persona que se aprovechó de la situación de cómo ella estaba y no sé quizás abusara sexualmente de ella y luego terminar asesinándola. Es lo que me hace pensar a mí porque sí hay muchas incongruencias allí en lo que fue la comisaría como tal. Quizás el protocolo que estaban haciendo era el correcto, pero eso no quiere decir que un oficial que estuvo allí pudo haber tenido malas intenciones y aprovecharse de la situación. Debido a que no tenemos una cinta que no esté alterada, pues las grabaciones como ya les comenté se ven que han sido cortadas, no se sabe exactamente cómo fue el comportamiento, qué pasó allí también exactamente. Pero bueno amigos, después de todo lo que les acabo de contar, yo supongo que muchos de ustedes hicieron también sus propias conclusiones, sus propias teorías de lo que pudo haber pasado. Así que me gustaría que las compartan en los comentarios, las voy a estar leyendo, así podemos interactuar un poco. Y bueno amigos, antes de despedirme voy a estar dejando en pantalla todas mis redes sociales por si desean seguirme y estar en mayor contacto conmigo. También les recuerdo que una forma de apoyar el contenido que estamos realizando es dándole un me gusta y compartiéndolo con cada uno de sus amigos. No olviden de suscribirse y de activar la campanita de notificación para que youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Sin más que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo caso. Bye bye. ¡Suscríbete!